Prepáres a bailar esta linda melodía, Rocío Sánchez Azuara. ¿Dónde está Rocío Sánchez Azuara? Álzame un tantito, Fletcher, por favor. Ahí está Rocío Sánchez Azuara. Va a empezar a la danza. Mira qué belleza, Quique. Mira qué belleza, hermano mío. Como las que te gustan a ti. Qué bárbaro, Quique Morales, ¿sí? Toma el nombre. Venga, señor mío. Y la canción de ese se llama El Hijo del Tambor. El Hijo del Tambor. Tane bonito Raúl López Obrávico, díselo. Estás en la sintonía de la gozadera. ¡Oye! Voy a contar. ¡Ay, voy a poner a robar otra! Este tambor. Le dicen el africano. Le dicen tambor errante. Y dicen que traes a Joco. Hablen lo que quieran, que la vida es muy justa. ¡Arosito! Tarde o temprano, todos se pagarán. Su fuerza es inigualable. ¡Suporito! Hablen lo que quieran, que la vida es muy justa. Tarde o temprano, todos se pagarán. ¡A los matanceros de la cabrera de Aragón! ¡No fue ese cínico! ¡Le pedí su sorrejita! ¡Su piel es muy malo! ¡El tío Lalo! ¡Nunca podrán, mi hijo! ¡Corre que soy el tambor! ¡Vame, rimuñe! ¡Chaparro! ¡Banda Calaveras! ¡Galucho, chuchita, Iván! ¡Nomago, chuchuidios! ¡Garro, sacerito, bello! ¡Caminatote! Paso, llego mi tambor. Soy el hijo de la rumba. El quinto y el sol. ¡Párate, te doy sus cosas a la bata! En el paso, caballero, te traigo mi sol. Ya que vengo sonando bien los mueros, con fuerza y amor. Para franco y su banda se me reen. ¡Caminatote! ¡Lego mi tambor! ¡Eso yo! Soy el hijo de la rumba. El quinto y el sol. ¡Bonito! La tumba resuena con un encanto. La baila con testa. ¡Lego mi tambor! La paro y como con el ritmo. ¡Lego, serán! ¡Te van a dejar otra vez, pedo, señor! ¡Abran paso! ¡Sí! ¡Garro, palatino! ¡Lego mi tambor! ¡Maldito, toño, freda! Soy el hijo de la rumba. ¡El quinto y el sol! Le canto con corazón. Le canto con corazón. Le canto con corazón. A todo el barrio querido. Y de las que nunca me olvidé de cantar en mi pregón. ¡Abran paso! ¡Oh, yeah! ¡Lego mi tambor! ¡Garro, palatino! ¡Garro, palatino! ¡El quinto y el sol! Tú sabes bien quién soy. Yo soy, yo soy, yo soy el amor. Las calles me conocen. Y ellas conocen mi tú. ¡Hey! ¡Farante! ¡Faúl López! ¡Faúl López! ¡Faúl! ¡Te hay tortas! ¡Faúl López! ¡Faúl López! Un pueblo sin música. La música se habla de todos los pueblos. Un pueblo sin música. Es un pueblo sin alma. ¡Un pueblo sin música! La música se habla de todos los pueblos. Un pueblo sin música. La gozadera La gozadera Arriba Santa Rita Los poncieron a la putiza La gozadera Silver La rey de Isabel Genisa Cero La gozadera A bailar Genito 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 Sonido de la vibra A bailar A bailar A bailar Mi niño Lala Comadre A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Ahora paso que yo soy, y yo soy el tambor Ahora paso que yo soy, y yo soy el tambor Ahora paso que yo soy el tambor Ahora paso que yo soy el tambor Ahora paso caballero que yo soy el tambor Ahora paso que yo soy el tambor La cumbia La cumbia va a empezar Dale morindo Raúl López Es lindisima la melodia para usted La cumbia La cumbia Me va a encantar todo este tipo de musica Linda la musica Todo listo y preparado Y dice el beso de Patricia Aquí esta Lindo y hermoso Aire va Un gigante Não我在 Pero puedes ver que tengo Se tira De la bola Se tira Lo s web アames Lo s La piche mole, huele la caña Que con este ritmo igual a por mi negra te amaña La piche mole, huele la caña Que con este ritmo igual a por mi negra te amaña Cuando siento un beso de tu roja boca O María Patricia, otro me provoca Cuando siento un beso de tu roja boca O María Patricia, otro me provoca Cuando siento un beso de tu roja boca O María Patricia, otro me provoca Cuando siento un beso de tu roja boca O María Patricia, otro me provoca Baile bonito Baile bonito, mamita Bonito, bonito, bonito ¡Échalo! ¡Bármenos! ¡Cati Mejía! ¡Patricia Morales está en cielo Y aparte de su hija Que dice ser mí ¡Rómpelo! ¡Qué bármelo! ¡Familia Piedra! ¡Bármenos! ¡Bármenos! ¡Familia Piedra! ¡Bármenos! ¡B ¡Familia Piedra! ¡Familia Piedra! ¡Familia Piedra! ¡Es Valentino! ¡Vaite bonito! ¡Vaite bonito, mamita! ¡Bonita, bonita, bonita! ¡Échalo! ¡Bárbaro! ¡Cati Mejía! Patrita Morales está en cielo, que parte de su hija, que dice serrín. ¡Rómpelo! ¡Qué bárbaro! ¡Familia Piedra! ¡Bien, bien, bien! ¡Así, así, así! ¡Venvenido a la impulsora! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 No digas que voy a hacer lo que me dé la gana Por mucho tiempo te amé y por amarte tanto quisiste esclavizarme Pero ya... ¡Ya va! Por mucho tiempo te amé y por amarte tanto quisiste esclavizarme Pero ya... ¡Ya va! Por mucho tiempo te amé y por amarte tanto quisiste esclavizarme Pero ya... ¡Basta! ¡Pero ya basta! ¡Vete de mí! ¡La viernes altanita! ¡Vete de mí! ¡Ricardo! ¡Vete de mí! ¡La rata de la banda burra! ¡Basta! ¡Basta! ¡Jamás tú pensaste ver una mujer liberada! ¡Ya no tienes la criada! ¡Se liberó ya tu esclava! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Vete de mí! ¡Vete de mí! ¡Saúl y Mari! ¡Vete de mí! ¡Los de la paca! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Ya no te quiero a mi lado! ¡Tú para mí sigues siendo pasado! ¡Tú para mí sigues siendo pasado! ¡Adiós papito! ¡Este cuento acabado! ¡Vete de mí! ¡Y colorín colorado! ¡Otro cachito para comando Isabel! ¡Y sus poses ya andan! ¡La banda pesada! ¡La cosa mía! ¡La cosa mía! ¡Basta! ¡Pero ya basta! ¡Vete de mí! ¡Vete de mí! ¡Vete de mí! ¡Basta! ¡Y si ya no hay amor! ¡Si en la mañana no calienta el sol! ¡La mujer que te quiso! ¡Se liberó! ¡Mimio! ¡Mimio! ¡Te liberaste! ¡Basta! ¡Juega! ¡Basta! ¡Pero ya basta! ¡Vete de mí! ¡Vete de mí! ¡Vete de mí! ¡Vete de mí! ¡Volverde! ¡Basta! Jamás tú pensaste ver una mujer liberada Ya no tienes la criada, se liberó ya tu esclava ¡Basta! ¡No, ya basta! ¡Vete de mí! ¡Vete de mí! ¡Vete de mí! ¡Basta! ¡Basta ya, basta ya! Ya no te quiero a mi lado Tú para mí sigues siendo pasado Adiós papito, este cuento ha acabado ¡Arreina Isabel! ¡Y colorín colorado! ¡Y sus pasos en ché! ¡Vete de mí! ¡Basta! ¡No, ya basta! ¡Vete de mí! ¡Vete de mí! ¡Vete de mí! ¡Basta! Y pa' que sufrí si ya no hay amor Si la mañana no calienta el sol La mujer que te quiso se liberó Dime, ¿te liberaste? ¡Vamos! ¡Girá todo gozo con cerebro! ¡Maríanita de César! ¡Nací para esclava De ti ni de nadie La, 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 la coza verás En el mundo del amor existen tres cosas, respeto, comprensión y lealtad, ama y verás el equilibrio universal. Ama y serás amada. Zapatitos, ¿cuántas mujeres les gustaría tener? Tres. Usted joven, usted se ve que es un pinche casanova de primera, ¿eh? No, no, por encima se ve ir a más, ¿eh? Sí, ¿verdad? Qué barra, ¿eh? Esta es una historia, no de tres ni de cuatro amantes, es una historia de dos amantes. Aquí en Ciudad Lago, la dimos a conocer hace muchos años. Estás en la sintonía de La Gozadera. Y aquí, Nandita, y Marisol Villan, sí. Y la reina Isabel, que ahora vende quitomates. Amor, 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 abrázame. No me alegres de un momento, ven, abrázame. ¡Hasta el día de hoy! ¡Hasta el día de hoy! ¡Hasta el día de hoy! No me olvides que tú y yo somos amigos No me olvides que tú y yo somos amigos No me olvides que tú y yo somos amigos Harina, piedra Dijeron piedras Venga sabrositos Báilala bonito, bonito a la mamita Barrio Pitufo Doy Pochos La banda de San Pedro Pepe María Jorge Cristepo, Diego Chaparro Poquito Bando Calaveras Pancho Monas Oye Oye Yo no sé Que habrá tal día de ti Yo no sé Que tenga que lugar de ti Dime por qué El Pipo De su patrino de sonido Solamente mentiras Dime por qué No dices nunca la verdad Dime por qué Me dicen siempre solamente mentiras Lindas Lindas y hermosas las melodías señores Casi estamos de hacerlo de una manera Para la gente que le gustó Ami Tonetes Villancis Anita Bueno Raúl López de corazón La cumbia dice Tú eres La novia más tinta Tú eres Escúchelo bonito señor Para ti Nicole Tú eres La que esperaba y a Dios explicaba Me diera tu amor Amor, amor La que yo soñaba Hiciera conmigo un idilio de amor Tú eres Mi Mi media naranja Que tanto esperaba Por fin Llegó Llegó El amor El amor Quien tiene la llave Y abre la puerta Donde está el amor ¿Qué cosa dices? Tú eres ¿Qué cosa dices? Tú eres Eres La novia más linda De mi corazón Tú eres Tú eres La que tiene la llave Y tiene el sabor Tú eres Tú eres El que me dice al oído Cositas de amor Tú eres Para el bichote La novia más linda Son Tú eres Tú eres La novia más linda La novia más linda De mi corazón Tú eres Tú eres Tú eres Música 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 Que digno venga la gente por Dios Música 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 Tú eres, 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 la novia más linda de mi corazón. Tú eres, tú eres, me dicen cositas, cositas de amor. Tú eres, tú eres, es el motivo bonito de esta canción. Tú eres, tú eres, la novia más linda de mi corazón. Tú eres, tú eres, la novia más linda de mi corazón. Tú eres, tú eres, la novia más linda de mi corazón. Tú eres, tú eres, la novia más linda de mi corazón. La cosa dirás. Tony Daniel, Tony Ojeda, El Sabrosito, La Comadre y Montse Ruiz. La banda Bria Castilla Arias. Toca bonito, Padre T. Toca bonito. La cumbia, la cumbia va a empezar. Toca bonito, Raúl López, ángela. 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 Es el ritmo de mi cumbia Con su parpadear de vela Que le canto con amor A las hembras de mi tierra Es el ritmo de mi cumbia Con su parpadear de vela Que le canto con amor A las hembras de mi tierra Es un ritmo de ilusión De mi tierra colombiana Es la gracia y el sabor De mi cumbia soberana Es un ritmo de ilusión De mi tierra colombiana Es la gracia y el sabor De mi cumbia soberana Quiero ver como baila Zapatitos Quiero ver como baila Zapatitos Venga Venga Que le canto con su parpadear de vela Que le canto con amor A las hembras de mi tierra Es un ritmo de ilusión De mi tierra colombiana Es la gracia y el sabor De mi cumbia soberana Es un ritmo de ilusión De mi cumbia soberana Es un ritmo de ilusión Es un ritmo de ilusión De mi cumbia soberana Es un ritmo de ilusión Las construjo a Lolas A un apasionográfico de corazón ¡Satanás! ¡A no matanás! ¡A no matanás! Y tus pases Javi Joré Que mi juez se sienta no ver Caminia Villasic Y el ritmo de mi cumple Con su palpallar de vela Y le canto con amor A las hembras de mi tierra Con su palpallar de vela Y le canto con amor A las hembras de mi tierra Es un ritmo de ilusión De mi tierra colombiana El zapatito El plagasio y el chabón El ritmo de mi cumple Con su palpallar de vela Y el de canto con amor Para Mario Reclusorio Norte Para Mario Reclusorio Norte Con su palpallar de vela Y el de canto con amor A las hembras de mi tierra Es un ritmo de ilusión De mi tierra colombiana Es la gracia y el chabón De mi cumbia soberana Es un ritmo de ilusión De mi tierra colombiana Es la gracia y el chabón De mi cumbia soberana ¡Qué bonito, qué bonito! Es el ritmo de mi cumbia Con su palpallar de vela Y el de canto con amor A las hembras de mi tierra Es el ritmo de mi cumbia Con su palpallar de vela ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y el de canto con amor Para las hembras de vela Es un ritmo de ilusión De mi tierra colombiana Es la gracia y el chabón Los cuates de la triana De mi cumbia soberana ¡Bagüí! Es un ritmo de ilusión Arriba esa argarita De mi cumbia soberana Es la gracia y el chabón De mi cumbia soberana ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Bagüí! 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 ¡Viva, comadre! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! A las hembras de mi tierra Es un himno de ilusión De mi tierra colombiana Es la gracia y el sabor De mi cumbia soberana Es el himno de ilusión De mi tierra colombiana Es la gracia y el sabor De mi cumbia soberana Sigue la cumbia con mi cantar Sigue la vela, parpadea Sigue la cumbia con mi cantar La música de los barrios en México ¡Te saludamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!